Se vende consultorio en Unidad Médica Juan Pablo II, en fraccionamiento Costa de Oro, con una alta plusvalía y con más de 13 metros lineales con vista al mar y a la Isla del Sacrificio. Son 150 metros cuadrados de área clínica. 150 metros cuadrados que se dividen en tres partes. La primera es la sala de espera que consta de recepción, baño y un aire acondicionado integral ya incluido, 35 metros cuadrados. La segunda área son 35 metros cuadrados y consta de una oficina con vista al mar, así como un laboratorio con baño, así como el área clínica espaciosa y su clima integral también incluido. La tercera sección consta de 75 metros cuadrados, lo que es el aire acondicionado integral, una oficina con vista al mar, laboratorio, baño y un área espaciosa clínica. Incluye también tres estacionamientos de 11 metros cuadrados, lo que da un total de 183 metros cuadrados. El edificio tiene elevadores y área de vigilancia. Interesados a agendar su cita al 2291-775-666.